hola qué tal amigos y coleccionistas tengan el mejor de los días no importa si esta transmisión la estás viendo en la mañana en la tarde o en la noche solamente quiero que tengas el mejor de los días y como ustedes saben amigos uno de mis casting favoritos son la chevy silverado 83 que ya he hecho algunos custom y bueno pues ésta va a ser un nuevo proyecto que quiero hacer y qué vamos a ver cómo cómo queda esta es la primera parte y ya les estará diciendo qué es lo que se va a hacer y yo les va a encantar sin más ni menos aquí le dejamos y esperen aquí vamos a estar poniendo todo el procedimiento lo que se va a hacer y todo y yo sé que les va a gustar qué tal amigos ya de regreso aquí con el con el proyecto de la silberado ya como pueden ver ya ya luego ya bote toda la pintura o lo más que se puede y estaba viendo buscando también tutoriales de cómo remover la pintura y muchos a lo que mami poquita experiencia que tengo veo que les dicen que les pasen la carda de metal pero lo que pasa cuando le pasan la la carda o el cepillo de alambre que pues es samac entonces prácticamente se quedan todos los todos los rayones entonces lo que yo trato de hacer es simplemente quitarlo con la lija lo más que se pueda y pues en estos en estos rincones rincones perdón de aquí de la caja que es un poco más más difícil pues ya uso el dremel pero con un con un cepillo de de cerdas de plástico no son de metal entonces lo que queremos es removerla los 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 pedazos de de pintura que quedan entonces pues esto está súper perfecto porque vamos a ver aquí vamos a ver aquí y si ven como entra perfectamente el cepillo de es lo que yo hago porque como les digo los si ven ya como como lo quito prácticamente todo y ya pues si le quieren dar aquí también en la parte de de aquí pues está bien y eso no no se va a ver solamente es para y eso yo lo 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 elijo y ya ya también queda muy bien pero lo que les vuelvo a repetir ya ya prácticamente voy a hacer una una pintura espectro flame que también les iba a explicar eso yo lo que voy a usar en esta ocasión va a ser un marcador sharpie que y aquí ya tengo la la fórmula este lo que hice es ponerlo en 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 tiner le quité el repuesto lo abrí y si ven no tiene la punta y la parte de adentro también del del marcador también entonces lo lo eché en un digamos en un en este en este caso en una botella de de agua pues obviamente vacía y puse el repuesto y ya lo dejé toda la noche para que soltara toda la pintura y aquí pues ya prácticamente falta solamente lijar bien 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 y pulirlo y aplicar la la pintura y también dejarlo secar y ya solamente en esta ocasión solamente va a ser así no no tan pues no nada y ya le estaré dejando saber cómo cómo va quedando el proyecto entonces aquí es un ya va quedando muy bien fíjense que a pesar de que es este no le he metido lija ni mi cepillo está dañado la mi cepillo está dañado la así venga la pintura así venga la pintura agresiva si lo ven si lo ven pues al comparativo de esta otra pues es el es más grande y mucho mucho más ancha mucho más ancha esta entonces es lo doble de lo ancha entonces lo que yo hago este es con el dremel darle darle todo hasta que hasta que la llanta ya esté digamos que ya no roce aquí ven ya no rosa la de enfrente no hay problema esa esa no le tuvo que hacer nada más que cortarle los los ejes y ya entonces si ya ponemos la otra parte así se va a ver como referencia si van a hacer una una silverado que les quede la al ras fíjense con esto que les quede así que no salga porque si salga pues va con las polveras va va a rozar y no no va a quedar bien entonces ya está previamente ya también aquí ya este ya lo ya lo puse aquí porque en el pasado este esta parte de aquí yo se la corté toda entonces se veía el eje entonces pues hay que hacerlo lo mejor que se pueda entonces así ya no se ve el eje en el en el próximo corte que haga de este les voy a mostrar como como deja el otro entonces este igual se le desbasta se les basta con pinzas o con yo lo hice con el dremel pero pero si no tienen dremel pues igual lo pueden hacer con las pinzas este igual les debería de quedar ya también ya está previamente el los vidrios que si ven yo los yo los pinté de negro por dentro entonces ya para que se vean polarizados porque no me gusta mucho el amarillo la verdad entonces por eso los pinté de de negro para que se vea un poco más de y agresivo entonces ya ahorita voy a pegar las llantas este y ya voy la voy a ensamblar ya ya previamente escogí un un color morado aquí está este iba a meterle el el que les había dicho el el espectra pero no quedó la verdad no me quedó el color y no me gustó como se veía entonces porque lo estaba haciendo con el con el marcador con el con el sharpie pero no sé no 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 quedaba no quedaba no quedaba no sé no me gustaba como quedaba entonces como no es la pintura original de de Spectra Flame pues igual no no está quedando bien pero ya le metí este y en teoría pues quedó muy bien y aquí les muestro ya como 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 está quedando o como quedó más bien y aquí esto el tanquecito este de la como le llaman la bomba hidráulica este ya se la también le puse cromo y le detallé las las lucecitas pues ya ya nada más está para armar este si quieren como dato pues este es el 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 líquido cromo que yo lo compro en Hobby Lobby y este también para para detallar los las las calaveras y bueno pues aquí en el próximo ya les estaré mostrando ya como quedó que tal amigos ya finalmente está ensamblada la troca ya le puse los rines pegué algunas algunas partes como saben pues todavía no 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 les pongo los tornillos porque no tengo la herramienta adecuada en un futuro por supuesto que lo voy a hacer como siempre les digo me estoy enseñando y cada vez estoy perfeccionando un poquito más y bueno sin ni más ni menos aquí ya el producto ya ha acabado pueden ver aquí está pero les guste como pueden ver pues es un morado muy muy bonito a mí me gustó mucho me llamó mucho la atención y pues ya saben como pues ahí le puse el cromo y pues ahí están girando las llantitas el 100 que es lo una de las cosas que que debe que nunca debe de faltar que esté funcional que que esté todo chéquense como me gustaron muchos torrenes que a lo que les decía en la parte de aquí este en la otra la dejé abierta porque no no sabía cómo cómo hacerla y nada más lo que hice pues fue fue devastarle más 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 hasta que hasta que dio ya detallada la también sus sus focos traseros y pues como saben en este tipo de trocas a mí en lo personal pues me gusta más como llevarlo a la realidad es decir que pues no me gustan mucho los tampos porque quiero como que lo más que se acerca a la realidad y pues ahí está sin tampos y pues aquí está su hermano acompañándola ya es muy 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 parecida porque las dos tienen llantas super anchas y pues ahí más o menos ahí ahí la llevo digo no soy el rey del custom pero me gusta que eso es lo lo importante espero les haya gustado tanto como a mí y pues gracias a todos los que están uniendo estoy muy muy contento la verdad todos los amigos que me están apoyando con convenciones con este invitaciones a entrevistas y todo eso me llena de contento y les mando un saludo no quiero mencionar a uno o dos porque pues no está bien sino todos en general no y pues muchas gracias y si no están suscritos pues suscríbanse es gratis al final de cuentas es entretenimiento y pues vamos a darle no saludos